En la entrada del batisterio estaba todo un gesto de tierra y mi abuelo iba hablando con los muros y se coló con una piedra romana. Se encontró que era un batisterio con los cristianos romano del siglo I después de Cristo. ¿A quién no le va a gustar un imperio romano del siglo I? ¿A quién no le va a gustar? Este me va a gustar muchísimo. Por éste, existe el batisterio del mundo entero. Por éste, lo que tengo de mi abuelo, yo no le voy a hacer. Aquí estaba la cruz de Cristo. El batisterio significa que coge ahora los 50 años... Un momento más rápido porque tenía el video. No me voy a les dar a profundizar Mer Yesir. Es este tiempo que se cuentan por siempre y cambiaron a la jungla. Se me pon My knew heクot streak La ley esống de la dura fría de Steam Psi francisco Price es el guía de fin de la muerte a puerto, a Building Aufili Que vengo a decir, oh mi salvador, que te amo yo a ti, que te amo yo a ti, con el corazón, que vengo a decir, oh mi salvador, que te amo yo a ti, que te amo yo a ti, con el corazón. Pa' que se entere que existe en la Gavia, el único para que se hable para los cristianos romanos en España, si no lo saben ustedes, adiós, viva España, viva España, viva Andalucía.